Cantar el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos a ti. Despierta, José, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pa'illos canta la luna, se me dio. Cha-cha-cha, no, ¿cuál es el cha-cha? Feliz cumpleaños a ti, cha-cha-cha. Feliz cumpleaños a ti, cha-cha-cha. Feliz cumpleaños, José, feliz cumpleaños a ti, cha-cha-cha. ¡Pero vengo! ¡Jabiz, mamá! ¡José, José! ¡Ra, ra, ra! ¡Feliz cumpleaños a ti, cha-cha!